Buenas tardes. Vamos a continuar el día de hoy derivando funciones simples utilizando esta tabla de fórmulas de derivadas. En ese sentido vamos a ver algunos ejemplos. En esta pantalla observamos algunos ejemplos y tenemos el primer caso de las fórmulas que corresponde a derivadas de una función constante. Es decir, cuando la función es una constante, que significa que y es igual a un número o x es igual a un número, su derivada es cero. No importa cuál sea el número. Como observamos acá, derivada, si la función en el ejercicio 1, si la función f de x es igual a 3, entonces la función f de x es igual a un número constante, el número 3, por lo tanto la derivada de f de x es cero. Si, a ver, veamos otro ejemplo, el 1.1. Si f de x es igual a 2 pi cuadrado, pi es un número. Pi al cuadrado es un número. 2 por pi al cuadrado es un número. Entonces tenemos que la función f de x es una constante. Por lo tanto, la derivada de esa función f de x va a ser cero. ¿Ya? En este segundo ejemplo, f de x es igual a 4e. e es un número, 2,71. Es un número irracional, pero es un número. 4 veces un número sigue siendo un número. Por lo tanto, la derivada de esa función f de x también va a ser cero. Veamos otro ejemplo. Un ejemplo 2.1. Si tenemos y igual a 2 sobre e, es un número 2 entre un número e. Su resultado va a ser un número. Por lo tanto, nuestra función y es igual a 1 constante. Por lo tanto, la derivada de y es cero. ¿Ya? Derivada de una constante es cero. ¿Por qué? Porque 2 sobre e es una constante. 2 pi al cuadrado es una constante. Y derivada de una constante siempre es cero, cero. ¿Ya? En el tercer ejemplo, la función f de x es igual a x. Ah, acá ya la función no es una constante. Acá la función es igual a y. Tenemos el caso de la función identidad. La función identidad dice y es idéntica a x. Por eso esta función se conoce como función identidad. El valor de y es idéntico al valor de x. La derivada de la función identidad es exactamente 1. Miren, si tenemos y igual a x, entonces y' o la derivada de y va a ser 1. Ahí está. Y lo que tenemos acá, ¿no es cierto? Si f de x es igual a x, f' de x o derivada de la función f de x también es 1. Ahora, en el siguiente ejemplo, observen, tenemos la función f de x es igual a 8 por x, es decir, un número por x. Ahí ya tenemos que recordar la primera tabla que hemos observado de propiedades básicas de las derivadas, que dice derivada de una constante por una constante por una función f de x. Para no confundirnos, voy a colocar acá en lugar de f de x, voy a colocar y. Pero ahí me entienden que hablamos de la función. Si la función a derivar es una constante multiplicada por f de x, acá tenemos 8, que es una constante, y tenemos a x, que es una función de x. En este caso es una función identidad. 8 por función identidad. Entonces la derivada va a ser la constante por la derivada de la función. Entonces, ahí aplicando la propiedad, esta que les acabo de escribir, esta propiedad. Si la función es igual a un número constante multiplicado por una función, la derivada va a ser la constante multiplicada por la derivada de la función. Entonces, miren, voy a hacerlo otra vez. Y es 8 por x. La derivada va a ser 8 por derivada de x. Y la derivada de x es... ¿Cuánto es, jóvenes? ¿Quién me dice? La derivada de x es... 1. Por lo tanto, la derivada de la función y es... 8 por 1, 8 nada más. ¿Ya? Espero que se haya entendido y si no se entendió, vamos a hacer un último ejemplo de este caso. Lo voy a hacer acá. Si tenemos nuestra función f de x igual a 3pi por x, entonces mi derivada de esta función, f' de x es igual a 3pi, porque es la constante, por derivada de x. Y derivada, miren, derivada de x... derivada de x, que es la función identidad, que aparece acá, ¿no? Si la función f de x es la función identidad, su derivada es simplemente 1. Acá tenemos una constante por la función identidad. Entonces la derivada va a ser la constante por la derivada de la función, en este caso, la función identidad. Entonces va a ser el resultado... 3 veces pi por derivada de x. Y derivada de x es nada más que 1. Por lo tanto, la derivada es 3pi. Para terminar, para terminar, a manera de corolar, como hacen en las fábulas, a manera de... ¿Qué sacamos de las fábulas? ¿La lección? Bueno, a manera de corolar, es decir, a manera de resumen. Si nuestra función es igual a un número por x, la derivada simplemente va a ser el número, ¿ya? Derivada de 27x, ¿quién me responde? No me hagan decir sus nombres, quiero voluntarios, por favor. ¿27? 27. 27, Angie, Claudia, está bien. Bien, a ver, ahora, derivada de menos 32 entre 2 por x. Así. Derivada de menos... ¿Puede volver a repetir? Sí. Derivada de menos 32 entre 2 por x, ¿cuánto es? Menos 32 entre 2. Ya, Luis. Menos 32 sobre 2. Exacto. ¿Qué decía Luis? ¿Alguien más? Y podrá ser menos 16... ¿O no? Angie, usted respondió, ¿no? Menos 32 entre 2. ¿Podrá ser menos 16? Sí, yo creo que sí. Sí, ¿verdad? Entonces, si es que pueden simplificar, lo simplifican. Y ese es el resultado. ¿Está entendido este tipo de derivadas? Sí. Ya. Acá hemos visto dos. Dos. La función identidad, cuando la función es f de x igual a una constante, su derivada, ¿cuánto es? Díganme ahorita. Cero, Luis. Perfecto. Es cero. Es cero. Si la función f de x es simplemente x, ¿cuánto es su derivada? Si la función es f de x igual a x nada más, Carlos, ¿cuánto era? Cero, Luis. ¿Derivada de x es? Derivada de x es cero. Uno. Uno. Sí, uno. Cuando la función es un número, su derivada es cero, como aquí arriba. Cuando la función es x, su derivada es uno. Ahora, hemos visto un tercer caso. Si la función, a ver, si la función f de x es igual a... Ay, perdón. Ya. Si la función f de x es igual a un número por x, ¿cuánto es su derivada? Si la función f de x es un número por x, ¿cuál es la derivada? ¿Quién es el valiente? Si la función es un... ¿El mismo número? El número nada más. Perfecto. Bueno, fue punto para las chicas. Hemos visto esos tres casos. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ahí vamos a pausar este video y enseguida vamos a hacer más ejemplos. Lo que voy a hacer ahora es darles... ¿Qué es lo que se más... Gracias.